Si usted tiene un hijo entre los seis meses y cinco años, recuerde que todavía continúa la vacunación contra el COVID-19. Debido a que la afluencia en los establecimientos de salud no fue tan alta, el personal de la caja saldrá en busca de estos menores para inmunizarlos. Por eso se inició en la región mental norte la vacunación extramuros. En esta segunda etapa que ya estamos, se contemplan todos los jardines de niños, los centros de la comunidad en donde se puede ir a vacunar. Igual se está realizando barrios casa a casa para poder encontrar a esos niños pequeños y que han tenido alguna dificultad para acudir a los centros de salud y que no se encuentran vacunados. La idea es brindarles la protección. Para ello se deberá tener coordinado con autoridades de socorro la atención de cualquier situación que pueda presentarse con estas vacunaciones. Incentivar a todas las familias que tienen niños en estas edades, de seis meses a cuatro años, que los lleven a los centros de salud o que les abran las puertas a los funcionarios de salud que andan casa a casa buscando a esos niños para poder brindarles ese escudo, esa protección contra la COVID-19. Piden a los padres de familia facilitar la vacunación de sus hijos para protegerlos contra el virus del COVID-19.